Cable bus línea 3 de Vasco de Quiroga a los pinos constituyentes recorrido completo en timelapse inicio del recorrido estación Vasco de Quiroga transbordo con tren el insurgente Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte Estación Parkour Colegio de Arquitectos Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte Estación Charrería Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte ¡Gracias! Estación Panteón de Dolores Estación Panteón de Dolores Estación Los Pinos Constituyentes Transbordo con Metro Línea 7 Estación Panteón de Dolores Estación Panteón de Dolores Estación Panteón de Dolores Gracias por ver el video.